¿Pero en dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en Rallador Springs, Sandicita ¿Sí? ¿Vamos a ganar la copa pistola o qué? No, tenemos que salvar a Rayo McQueen, míralo ¡Pobrecito! ¿Qué le pasó, chicos? Pues dice que no tiene neumáticos y hay que salvarlo No puedo creerlo, vea, todos sus neumáticos están on fire Están en... ¿Cómo se dice? Sí, están quemándose Se está quemando, no, pobrecito, pues vamos a salvarlo Espera, no, mira, acá está, ¿cómo se llama él? ¿El verde? Eh, ¡ay! No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llama, chicos? Díganos todos los nombres de los personajes de Rayo McQueen Y este dice, parece que el viejo va a ser uno menos competitivo de lo que pensaba Y estos están burlando, los verdes están burlando de él Oh, Dios mío, no me acuerdo cómo se llamaba este Yo tampoco, ¿Choc? ¿Choc? No sé No, no me acuerdo de su nombre, a ver, ahora sí vamos ¡Qué buen nombre, Choc! Oh, también hay doble salto, mira ¡Oh! Ah, mi mero mole Cuidado el equipo, eh, de Pits Están limpiando, no sé qué Ah, los aceites Sí, porque hubo como un desastre aquí en la pista No entiendo por qué Yikes, el estadio está destrozado Tenemos que averiguar quién hizo esto Pero asegúrate de doble salto Ok, vamos, vamos Mira, cuidado El coche que se cayó Sí, eh A ver, a ver, vamos, vamos Mira, mira todo el... El aceite El aceite, no ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! Pero si tienes doble salto Pero, a ver, es que me resbalé con el aceite ¡Ay! Otra vez me caí Y me caía más aceite A ver, vamos a ver Ahí está, perfecto Vamos, sí se puede, chicos Claro que sí se puede Gracias por esperarme, Leamcito De nada, Andichita No puede ser, Andichita En serio, eh Son los hobbies más fáciles que hemos jugado Y mira Has jugado hobbies más difíciles Tú puedes No puedo A ver, vamos, chicos Vamos Vámonos, Andichita Vayan contando cuántas veces ¿Salta doble? Sí Aguas Vayan contando cuántas veces perdemos Leamcito y yo Para que al final nos digan Quién perdió más en todo este hobby Ándale Va, y el que pierda más Va a regalar una tarjeta de Robux ¡Oh, Dios mío! Ok, pero esto tienen que decir en los comentarios Ok Sí, órale, va Vamos, vamos, Leamcito Vamos Tú ya perdiste una ¡Ay! No me digas eso, por favor Vamos, Andichita Vamos a todo gas ¡Vamos, vamos! Hombre, está re genial Ah, ya me rebasaste, Andichita ¡Oh! ¡Radiador Sprint! ¡Vamos con los carros! ¡Mira a los dos lados! ¡Esperate, espérate! ¿Qué te pasó? No sé qué me pasó ¿Toqué el cactus? Creo que sí, Andichita Creo que toqué el cactus Ten cuidado Hay que mirar a la calle a los dos lados siempre antes Sí, siempre hay que mirar Pero pasan muchos coches Ahí está ¿No viene coche? ¿Eso es de acá? ¡Ah, tenemos que venir para acá! Ok Bueno, no hay coches Sí, ahí vienen ¡Oh, Dios mío! Chicos, jamás intenten... ¡Ponte la orilla! Chicos, jamás intenten esto en casa Jamás intenten eso, Andichitos ¡Andichitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡A su mecha! ¡Me súper atropellaron, Andichita! ¡No, Lamsito! Por no tener cuidado Ya ves, por andar jugando en la calle No jueguen en la calle Eso es lo que pasa, chicos No jueguen en la calle ¡Oh, oh! ¡Me resbalé! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! Ya estoy seguro, Andichita Shell City, 300 millas Este... Ciudad Almeja ¿Cudad Almeja? ¿Como la de Bob Esponja? Oye, sí, eh ¡Oh my God! ¡Otro universo! ¡Rayo vacuín y Bob Esponja! ¡Oh, es mate! ¡Mate! ¡No puede ser! Dice que no vemos tropinas ¡Ah! ¡Acúdate que la película no tiene que hacer ruido! No haga ruido Porque si no... ¡Se despiertan! ¡Se despiertan! ¡Ah! ¡Ya se despertaron! ¡No! ¿Yo qué? A ver... ¡No puedo creerlo! ¡Oh, oh! ¡No! No, pues ya ni modo ¡Ah! ¡Ah, la mecha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonó el... Sonó el ruido de... ¿De cómo se llama? Del... El malo, del grande No, no, no El de Tommy Jerry cuando lo atropellan No sé cuál es ese Oye, pero ¿cómo lo hiciste? No... Nada más... Solo desperté a dos No, es que a mí me atropella A la máquina de la nota ¡Ah, la máquina de la nota! ¡Ese! ¡Ay, me espanté! ¡Ese! ¿Y cómo lo hiciste? Pues no sé Nada más pasé Mira, a ver Sígueme, sígueme Ven, ven, ven Por acá Por acá No, no, no No sabía que estaba ese ¿Qué onda? ¡Ya me va a atropellar otra vez! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo ya? La primera vez que pasé No, no pagues por el frente de ellos A ver Ok ¡No! ¡Ya se despertó! A ver, a ver Yo voy bien A ver, a ver No, no se puede No se puede ¿Cómo le hiciste? Es que no sé ¿Cómo le hice la primera vez? Yo digo que vayamos Uno por uno A ver, a ver Lentito, lentito Tranquilito ¡No! Ahí viene la máquina No, Leancito No sé No sé cómo le había hecho Pero por regresar por ti Ya, ya vi cómo ¿Cómo? Vete todo por la derecha ¿Todo por la derecha? Ok, ok, ok Te voy a seguir ¡Ah! Ya, 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 ya ¡Salta, doble salto! Solo vas a despertar al primero Y ahí vete todo por la derecha Ok, ok Ok Nada raro por aquí Mira, el niño se copió de nosotros ¿Viste? ¡Sí! No manches Eso, ahorita Ahora sí Ahora sí ¡Qué miedo, eh! La verdad que Ese me espantó El tractor alfa Me espantó mucho A ver El tractor alfa ¡Ay, no! Hay más No puede ser A ver Tú ve primero Ok, yo voy primero Sí, mira, por aquí Lentito Lentísimo Y tú ¿Y hacia acá? ¿Hacia dónde es? Hacia la izquierda Ok, no pasó nada Creo que no está el tractor Soté Ya, ya, ya Ok, todo bien Creo que todo va muy, muy, muy bien Por ahora Sí, ahora sí ¿Y el niño? ¿Qué le habrá pasado al niño? Estaba atrás de nosotros Se fue del largo igual que yo Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver, vamos, vamos Radiador Springs Ahora sí, Radiador Springs ¿No que Ciudad de Almeja? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿No que vamos a Ciudad de Almeja? ¿Qué pasó? He convertido en este camino Radiador Springs En el mejor curso de entrenamiento Del grado militar del mundo Sí, acuérdate que este Era el coche militar Sí, el coche militar A ver, a ver ¡Excelente! Oye, pero sí puedes pasar para acá No sé Oye, pero mira Cómo hay ciudad y todo, ¿verdad? Ah, el Radiador Springs Se ve genial, chicos La verdad La verdad que sí Está muy genial A ver, vamos Con Con cuidadito Suena bien raro Cuando los pisas Estas cosas Dice tires ¿Ah, sí? Son las tires, ¿no? Creo No sé Sí, son llantas No sé ¡Qué extraño, chicos! ¡Qué extraño! Vamos, vamos Tranquilitos Tranquilitos para no perder, ¿ok? Vamos, vamos ¿Cómo vas, Lamcito? Ya estoy hasta acá, Necita Ah, no puede ser Ahora sí, lo hemos logrado ¡Ay, qué genial! El soldado McQueen ya se ha reabastecido de combustible Y está obteniendo nuevos neumáticos para la carrera Fillmore pidió un encuentro en su tienda al final de la calle Mira, mira, mira Oye, oye ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te acuerdas del fundador? ¡Oh, sí, cierto! Mira Una foto, a ver Cuando el rayo McQueen No vamos a poder mandar saludos ¡Ay, qué mala suerte! ¿Te acuerdas cuando el rayo McQueen sin querer lo aventó hacia otro lado Y después regresó a su sitio normal? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas? No puede ser Pero, oye, ¿sabes que yo ya estuve en este lugar? ¿En serio? Sí ¿En Disney? Sí En Disney está justamente la estatua Y justo aquí donde está este carro verde Ajá Está el bombero El bombero El carro grandosote de bomberos Sí Está justo ahí ¡Qué genial! A lo mejor ahorita que vayamos a Japón ahí van a estar, ¿eh? Sí, probablemente sí ¡Hala, qué cool! Chicos, vamos a estar bloqueando eso Así que atentos a las fotos que va a estar subiendo en Dicita Y yo, su servidor Así es, chicos En Radiador Springs va a estar bien cool A ver ¡Ay! ¿Qué? No, manches Movía la llanta pensando que tenía que ir por la llanta Pero al parecer, no No, manches Oye, ¿pero qué llantotas? Esto es de un tractor sote enorme, gigante Porque está muy grande esta llanta ¿Ya viste la gasolinera? No De la película Ah, la CBG Oye, mira, ¿y esto qué era? Este en este lugar A ver Este, Radiador Springs, South Street, yo no sé No me acuerdo este de qué era No sé, no, 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 no recuerdo la verdad Esto pues era la gasolinera, ¿no? La besito de... Ah, estoy perdiendo mucho, la besito de... ¿En serio? ¡Ah! ¡Debes Robux, Andesita, eh! No se olviden, chicos, que deben de contar cuántas veces Andesita ha caído Bienvenido a Radiador Springs, novato Soy Doc Hudson Si alguna vez necesitas algo, sepa que tengo la espalda ¡Hola, Doc! A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro test! ¡Otro examen! ¡Espera, no! ¡Mira, ven! ¡Ay, mira! ¿Podemos pasar para acá? Ah, bueno, no Bueno, no Ahorita vamos a salir por allá Pero se ve genial todo esto, la verdad, eh A ver, a ver Dice ¿Quién es el fundador? Ahí está Justo lo que te dije, el fundador de Radiador Springs ¡Stanley! ¡Stanley! El que estaba en la estatua, chicos Sí, es cierto, Andesita ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde? Ay En el motel de... ¿Cómo se llamaba la novia de Sally, no? Eh, Sally, Sally ¿Sally? Sally ¿Qué es este juego? Ah, ay Es que ya viste lo que dice No, a ver, dime Otra toma de dinero rápida Y un descarado desprecio por las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual Porque nos salimos con la nuestra Con la primera ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Qué genial, qué genial! ¡Qué genial! ¡Mucha risa! ¿Quién hace... Uh, el Rayo McQueen en... 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 En Rayo McQueen ¿Es Owen? Sí, Owen Wilson Ay, no sabía eso, eh ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes películas es un huevo de Pascua en todas las películas de Pixar? Incluso increíbles Ah... Ah, un huevo de Pascua o sea un easter egg Eh, pues la pizza y la... Sí, el camión de Pizza Planet ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Siempre ha sido el camión de Pizza Planet! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¿Qué? ¡No entiendo! ¡Qué raro! No entendía Sala A113 Ah... No, sí No lo había leído, sí Sala A113 ¿Sí? Sí Sí, es cierto Tiene toda la razón Bueno, no importa Hello, mira aquí está el hippie Es Mate ¿Qué? ¿Qué? No, acá Acá conmigo ¿Dónde estás? Ah, sí, pero es que mira, quiero que veas a Mate A ver, Mate Mate, Mate Ay, puedo ser un coche, quiero ser un carro Ay, estaría genial ser un coche Mira, aquí está el lugar de Mate ¿Qué hacemos acá? ¡Oh! No sé qué Ah, este lugar también está en Disney ¿Aquí vive Mate o algo así? Sí, sí, sí Oh, ok A ver, vamos con... Vamos, para allá A ver, mira, mira ¿Puedo ir para acá? No creo, eh Sí, hay un letrero aquí Es el de, pues, de Radiador Springs, ¿no? Welcome, creo Ah, sí, cierto, sí Radiador Springs Radiador Springs Radiador Springs Radiador Springs Vámonos, necesitábamos con el hippie ¿Cómo se llamaba el hippie? No me acuerdo No me acuerdo Tiene años que no he visto Cars No me acuerdo Oye, amigo ¿Estás aquí por un poco de mi famoso combustible orgánico? Sí, vámonos ¿Quieres combustible orgánico? A ver, vámonos Vamos a entrar a la casa del hippie ahora ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Somenche está re hippioso! ¡Ah, mira cómo está girando todo! ¡Ya me paré! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Qué cool, eh! ¡No puedo creerlo! Buena referencia A ver Cuidado, cuidado Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vengan cuidado, chicos! No se caigan, por favor A ver A ver ¡Ah! ¡Para de pits! ¡Ja, ja, ja! Está bien genial A ver A los pits A ver, ¿por qué todo da vueltas? Dios mío Porque es un hippioso Vamos a seguir Y está, ¿cómo se dice? Está mareadón Está mareadón El hippie ¡Ah! Casi me caigo, perdón ¡No manches, Andesita! No, pero no me he caído, ¿eh? No me he caído, chicos Aún no me he caído, vamos Está muy relajado A ver Pocos entenderán ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Andesita! Vamos para acá A ver A ver ¿Hello? ¿Qué hay por aquí? ¿Algo raro está pasando aquí? ¿Qué es? Acá está Mac ¡Ah, sí es cierto! Y tiene a Doc Hudson Y Doc Y Mate Ay, sí es cierto Pero es que tenemos que salvar al Rayo McQueen Dice que me tienen que llevar a la prisión ¿Tenemos que subirlos? Ok, está bien ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Tu cara aquí O sea, somos esos, chicos A ver ¡Mira! ¿Qué? ¿Cómo es? Estamos en la prisión El coche por dentro Su Ferrari Es un Ferrari, eso sí es cierto ¡Ay! ¿Qué? Ok Creo que aquí es donde vamos a encontrar al Rayo McQueen Entonces, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Hay policías! ¡Aquí está el Rayo! Mira, dice Primero me roban los neumáticos para que no pueda correr Y ahora estoy atrapado en prisión en el corredor de la muerte Este día no puede ser peor ¡No! ¡No más, Santisita! ¿Qué? 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 No, yo no perdí, ¿no? ¿De qué hablas? ¡Ah, sí es cierto! ¡Perdiste otra vez! ¡Más robos! ¿De qué hablas? Esa es lindicita Dice Ey, es un remolque Mater Hay mucha info ¡Oh, Dios mío! Hay que tener mucho cuidado Vean, hay muchos policías Mira, ahí está el italiani ¡Ah, el italiani! ¡Hay que ver qué dicen, Andisita! A ver, con cuidado ¡Ay, pero es que son muchos! ¡Ah! ¡No! No puede ser Está difícil, chicos Ah, pues de modo, vámonos No puedo creer ¡Ah, ahí está! ¡Luigi no sabe por qué terminó en prisión! ¡Luigi! ¡Sí es cierto, Luigi! ¡Ah! Un hombre muy italiani ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Vamos! ¡Ah, y otra vez! Ya pasé, ya pasé Ya pasé Ya ahorita con eso me alcanzas, ¿eh? A ver, ya voy Ya me alcanzas ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! Yo he caído como dos veces, Andisita ¡Ay, qué chismoso! Mira, la amiga nos ayudó Dijo, por la orilla ¿En serio? Por la orilla ¡Qué grande, Michi! A ver Siento que aquí nos van a... Ay Tengo miedo de aquí, ¿eh? Está muy oscuro ¡Ay! ¿Qué es esto? Hay un guardia ¡Mira, mira, mira! ¡Es un camión! ¿Dónde, dónde? Hay un policía ¡Ah, sí es cierto! ¿Ya lo viste? ¡Hola, policía! Son dos policías A ver qué pasa si te subes Ok No, zafo, zafo Si no lo tocamos Es perfecto A ver, vamos, vamos ¡Chu, chu! Con cuidadito ¡Ay! Ahí está Ten cuidado con los lasers ¡Ay, sí, eh! Porque soy bien mala ¡Ah! ¡Está muy difícil! Michi sí cayó ¡A la mecha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay muchos policías ¡Vente por atrás de él, vente! Vamos, vamos, vamos ¡Ay, canijo! Despacito, chicos Despacito Aguas, ¿eh? Uy, casi lo... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Lampito! ¡A la mecha! Sí que está complicado, ¿eh? Está muy complicado ¡Ay, ya perdí otra vez! ¡A la mecha, no manches! A ver, tenemos que llegar a un lugar a salvo ¡Au! ¡Ay, vamos! Ok, ok ¿Qué onda? Está muy difícil Ahí voy Ahí voy ¿Lampito, hacia dónde fuiste? ¿A su vez, atrás de ti? Oh Sí Ok, ok ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Espérate la luz! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Lampito! A ver, ojito, ¿qué? ¿Ahora qué? No sé qué habrá por ahí No irás a ninguna parte, Buko ¿Buko? ¡Buko! Oye, Lampito, ¿pero qué querés? Chicos, antes de que se me olviden Le voy a mandar un saludo gigante a Ian Huerta Aida Huerta Claudia Hernández Juliana Andrea Y Gerardo Moreno Muchas gracias a todos por ver mis videos Ah Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues así, sigamos con el nivel Y chicos, no olviden suscribirse ¡Vente, Lampito! A ver, Lampito, hay que entrar a esta puerta malévola aquí Esta puerta súper, súper malévola ¡Buen trabajo! Ya estás en la oficina del alcalde Busca ese botón ¿El que te hablé? Ah, cariño, acá el botón ¿Qué botón, compadre? ¿Pero qué botón? Aquí, este botón, ¿no? Liberar todos los posicionados Botón, no presionar, please Supongo que este botón gigantesco No, pero mira, es que aquí hay dos botones, mira Ah, ¿pero qué dice? ¿Botón para qué? Aquí, ah Oh my god ¿Qué es este juego? Ah, 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 ah Pero, este botón es para ¿Qué pasó? No sé Ah, ok, ¿qué dice? Ni siquiera cerca, pero Ah ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya ¿Qué pasó? Explícame, Liamcito ¿Qué pasó? O sea, estoy jugando lo de las preguntas, no sé Preguntas Pues dale, 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 dale Responde Esto está en español, mal traducido y no lo entiendo Oh, Dios mío A ver, Uncle Phil Uncle Phil Aceptable Ah Aquí Pero no entiendo, no entiendo la verdad Voy a tocar el botón, Andesita Ok, vamos a tocar el botón De ¿What? ¿Qué pasó? Todos los prisioneros se liberaron Oh Oh, Dios mío Ahora tenemos que correr Porque van a saber que fuimos nosotros No, Andesita, corre ¡Ay, no, no hay policía! ¡Los esquivé! No puede ser, vamos ¡Qué genial como los esquivo! ¡Órale! ¡Ahí vienen más! ¡Órale! No, hombre, mira ¡Lamsito, ya casi! ¡Lamsito! Aquí está la salida ¡Eso! ¡Dónde, izquierda, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ah, más policías! ¡Vamos, vamos! No, pero no pueden hacerme nada con estos supersaltos Cuidado, cuidado Ahí viene la calle No tenemos que correr No, pero nos podemos saltar los carros ¡Niun! ¡Ah! ¡Ah, Yatisita! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Me alcanzaron? Me alcanzaron a mí también Entiendo qué es lo que Izquierda Izquierda Vamos, 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 vamos Es que van bien rápido Sí, ¿verdad? Yo creo que no hay que detenernos para nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡Ya me alcanzaron! ¡Ya me alcanzaron! ¡A mí también me alcanzaron! ¡No se puede! A ver, a ver No, no entiendo No entiendo, no entiendo Creo que si... 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 Hay que hacerlos chocar entre ellos ¡Ah! Ok, bueno Sí, sí, sí Eso ya no me están siguiendo Pero ¿sabes qué? Si saltas, creo que te alentas Sí, pero ya no me están siguiendo Ok, sí, cierto Sí, cierto Ya los destruimos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lamsito! Vamos, ahí vienen más Hay que hacerlos chocar Hay que hacerlos chocar Aquí a la derecha A la derecha A la derecha A la derecha ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vas, Lamsito? ¡Me viene persiguiendo uno! ¡A mí también! ¡Ay! Creo que ya Ya, ya, ya ¿Ya hemos logrado? Sí, ya, ya Estamos a salvo aquí Estamos a salvo aquí A ver, vamos, vamos Estamos en la carretera, chicos ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es todo esto! ¡Ahí viene un carro, eh! ¡Es Doc! ¡Mira! ¡Ah, sí, es Doc Hudson! ¡Es Doc! ¡El Rayo McQueen! ¡Doc! ¡El Rayo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Su cara de terror Y sorpresa Decía el mensajito ¡Doc! ¿Qué le pasó a Doc? ¡El fabuloso bispón Hudson! ¿Se murió? Chicos Eh, Hudson ¿Falleció? A Hudson le quitaron Todas sus partes ¡Mira! ¡Es su estatua! ¡La estatua de Hudson, chicos! ¡No, man! ¡Me parece chocolate! ¡Parece una barra de chocolate! ¡Así es cierto! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Y qué es todo esto? ¡A los pits! ¡Carada de pits! A ver, Andesita ¡A los pits! Pensamos esto Vamos, vamos Tenemos que vengar a Hudson Tenemos que vengar a Hudson Ten cuidado con los dormilones, eh No, se vale Oye, sí, a ver, vamos Ok, todo va bien Todo va bien Ya ya aprendí cómo esquivarlos Ok, 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 ok Todo perfecto, ahí está Vamos, vamos, vamos ¡No! Y esas todas... Esas llantas llenas de fuego ¿Qué pasa? Creo que apenas vamos a ir para allá, Andesita A ver, vamos Vamos, sí se puede ¡Mira! A menos que seas un coche Bienvenido aquí ¿Eh? ¿O sea que si somos un coche ¿Podemos entrar a lugares secretos? ¡Uh! Estaría genial ser un coche Porque hay un coche Vi un coche por allá Sí estaría genial, eh Rondando, sí estaría genial ser un coche ¡Ah! ¡No saltes! A ver, ¿no será por acá? Ah Pues yo creo que es por acá, ¿no? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Ven, Lamsito Vente, 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 vente Voy, 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 voy Vamos Vamos todos allá ¿Y ese coche puede entrar acá? Creo que no puedo entrar acá Vamos a la obra No puedo entrar acá Uy, me espanté En una sola maniobra Vamos De cuidado con los coches, Andesita Cuidado ¿A dónde vamos? A casa de la abuela ¡Ah! Ya desperté a uno A rescatar a... Rayo McQueen ¡Zorro no te lo lleves! ¡Zorro no te lo lleves! ¡Zorro no te lo lleves! ¡Oh, diablos! ¡Oh, rayos! ¡Ay, Andesita! ¡Oh, rayos! Ten cuidado, Andesita Con los coches ¡Ay, cuido con el coche! ¡Ay! ¿Y ese coche? Vienen más, ¿eh? Estaba muy en el suelo, ¿no? A ver, vamos Vamos corriendo, vamos corriendo ¡Vamos, eh! Cuidado con los coches ¡Ay! Si te pegas a la pared Es... No te van a dar Ah, pues sí, por la banqueta, ¿no? Pues sí Porque los coches no pueden tocar la banqueta Porque ahí es donde pasa la gente ¡Ah! ¡Una estrella de Mario! ¡Una estrella de Mario! ¿What? Pues que estamos jugando, Andesita La estrella de Mario ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Finalmente estás despierto, hombre ¡Oh! ¡Wey! ¿Por qué? ¿O sea que todo fue un sueño? ¡No puede ser! Sal de ahí, la carrera ya ha comenzado Tienes que irte Conduces ¿Pero cómo se va a hacer un sueño así? ¡Mira! Está todo en llamas también Ahora sí es la carrera, Andesita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lamsito! ¡Ay, mira! ¡Ah, mira! ¡Son los de Mario Kart! ¡Eh! ¡Ay, qué difícil! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Oh, Dios mío! Te voy a rebasar, Andesita ¡No! ¡Me caí, Andesita! ¡Ay, Lamsito! ¿Ya ves? Por querer rebasar Andesita, por favor, ven conmigo ¡No, mira! Tú me querías ganar ¡Ah! Casi me caigo ¡Ah! ¡Lamsito! ¿Dónde vas? Al... Al... Más allá Al... ¿Cómo sea? Al infinito y más allá ¡Ja, ja, ja! Ya casi llego, Andesita Ok, Lamsito Vente, vente, vente conmigo A ver, vamos, vamos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Otro examen! ¡Oh, my God, papus! Ya estoy harto de los exámenes ¡Otro examen! Pero eso está genial ¡Ven, ven, ven! ¿Quién es el principal rival de Light King? ¡Cachiga Hicks! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡No era él! ¡Ah! Tormenta de Jackson No estuve ni siquiera en este juego Jackson I remember... ¿What? ¿Hello? ¡Qué raro! ¿Jackson? ¿Jackson Storm? ¿Quién es de... Jackson Storm ¿Quién es Light Queen? Creo que es de Preguntas Incorrectas ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Pues que no! ¿Por qué te fuiste al otro lado? Porque creí que era de Preguntas Incorrectas ¡Ah! No, el otro Jackson hablaban de Jackson Storm Es su personaje de Cars ¿En serio? Toe Matter Toe... ¿What? Cable de remolque Toe Matter ¡No! ¡Es el Tomate! ¡No entiendo este! Toe Matter Toe Matter ¿Tomate? Toe Matter A ver, vamos chicos Ahora sí Que no sé qué le pasa a Leancito Me está dando las respuestas incorrectas Sí, no... Es que no entendí ¿Dónde estás Leancito? ¿Por dónde vas? Muy atrás ¿Muy atrás? Oh, oh Vienen los carros por mí ¿Dónde estás tú? No puede ser Yo te estaba esperando ¿Yo iba delante de ti? Sí, te ibas adelante Pues no sabía Bueno, ahí voy Ahí voy Ya, ya, ya Aguas con el carro Aguas que vienen muchos carros Ahí voy a todo gas Vamos chicos Vamos, sí se puede 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 Uy Dije que te iba a rebasar Ay, pero sí Pero lo hiciste contra ¡Oh, no! Mamá mía Parece que un Hick Chicks va a ganar la carrera Excelente movimiento de flanqueo McQueen ¡Eluigi! ¡Eluigi! ¿Dónde estás Andesita? Muy, muy atrás ¡Dude! Eso fue muy rápido, hombre Debe ser mi combustible orgánico ¡Ah! 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 Dale, dale, tú puedes Sí, sí, ya sé Tú puedes, tú puedes Debes Robux, ¿eh? ¡Pero es que está muy fácil! No, Anesita Yo solo sé que debes Robux Es que está muy fácil Chicos, no olviden dejar en los comentarios que Anesita debe pagar los Robux A ver, todavía no sabemos cómo quedamos, ¿eh? No, yo sí sé Te aseguro que damos como 50 mil a 5 ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Porque siempre choco ahí! Está muy difícil esto No puede ser A ver, ahí voy Ya voy contigo ¿Eres tú ese? Sí Ese eres tú ¡Oh, Eli! ¡Ah, al fin, Anesita! Después de 10 años ¡Ah! El público está harto ya ¡No, por favor! ¡No, la copa pistón! ¿Hello? ¿Hello? Ray McQueen Ray McQueen ¡Eh! Owen Wilson ¡Owen Wilson! ¡Cucho! No, manches No puede ser Solo el poder de la música puede tener a la bestia A ver ¡Oh! ¡Dyga no! ¡I died o call! ¡Dyga! ¡Qué random! Owen Wilson salió del conductor Está muy extraño ¡Cuchad! 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 No puede ser, Anesita No puedo creerlo la verdad, ¿eh? ¡Pero aquí está el Rayo McQueen! ¡Sano y salvo! Y mira, dice el Rayo McQueen ¡Vaya! ¡Espera un segundo, Mate! No hay manera que eso haya pasado ¿No te acuerdas? Tú también estabas allí No puede ser, Anesita Y ahora sí lo hemos logrado ¿Verdad, Anesita? Ahora sí ¡Salvamos al Rayo McQueen y a todas sus partes! Y estamos en Raleador Springs Ahora sí podemos visitarlo todo, Anesita ¡Uy! ¡Qué genial se ve esto, la verdad! ¡Miren! ¡Para dormir! ¡Ah! Pues aquí es donde el Rayo McQueen se hospeda ¡Ah, sí, es cierto! Oye, Anesita Pero mira, hay más juegos que podemos jugar ¡Ah! ¡Hay muchos más juegos! Está el Capitán Calzoncillos Hay que jugarlo, ¿va? ¡Sí! Hay que jugarlo también Lo tendremos para otro video, chicos Muchas gracias a todos por ver este video Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!